Y nunca se van a olvidar de nuevo. Están estudiando los videos en donde el ex policía pidió varias veces rendirse. No permitir rendirse estaría en contra del convenio de Ginebra. Es un derecho de honor. Lo ocurrido en el caso de Oscar Pérez se inserta dentro de un cuadro de gravísimas violaciones. Además enviaron sus condolencias a los familiares del expo.